Ya, si se nos cae dos veces, cambia más de tiempo. Ya jugué un chile a terminarlo. Ahora que somos malísimos, ¿no? Mala izquierda. Mala izquierda. Mala izquierda. Mala izquierda. Mala izquierda. Mala izquierda. Trabaj. Mala izquierda. No, no, no. Yo no sé ni como se lanza. Mira, lanza de una. Una otra. ¿Eh? Sí. Creo que sí. No, no me sale. Derecho, izquierda, por tres. A la venta. Así no, dentro o fuera. No quiero que hagas que haya un traje, no. Mira. No, no, así. No, 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 no. Claudia, quédalo otra vez. Yo creo que sí que va. Y de hacer, bueno, tres, bueno, dos, tres. Después de las dos, con las dos manos, tres arriba. Sí. Vosotros a lo vuestro. Tres arriba. Mano derecha, mano izquierda, tres. Encima del bóson lo mismo. Mano derecha, mano izquierda. Espera, te voy a traer aquí. Venga, va, hermano, mira. Excelente. Excelente. Que aprenda. Mira. Excelente. Lo que hacemos es un poco real. Vamos a no hacer malabarás. Vamos. Vamos a no hacer malabarás. Y a suelo. Vamos a no hacer malabarás con rebote. Vamos a no hacer malabarás. Vamos a... Que para ella de mono. Tío. Vamos a no hacer malabarás. Vamos a no hacer malabarás. Vamos a no hacer malabarás. Vamos a ver. ¿Cómo? Fuertiza. Yo no voy. Y cuando vos te lanzas a esta, pero ya tienes que estar cogiendo. Tú a lo tuyo, cada uno a lo suyo. Ya había acabado, venga. Perfecto. Perfecto.